Estaban bebiendo los personajes de la película. Una vez probaban esta bebida, o la podían beber en la misma sala de cine durante la proyección, la gente se sentaba en la sala de cine y entonces se dedicaban a ver la película de forma tradicional, pero con olores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando estábamos viendo la película, si de repente aparecía la protagonista, no, no, con luz, tampoco, esto es simplemente, pues, aquí están los sabores, entonces toda la gente iba entrando y lo que es que, porfa, ¿podéis encender la luz? Es que si no, la lengua de signos como que no vemos nada, ¿no? Mientras hablamos, por eso de la inclusión, ¿vale? ¿Podéis encender la luz? Gracias. Entonces, nada, una vez estaban en la sala, las personas pues se sentaban a ver la película y pues, por ejemplo, cuando aparecía el protagonista o la protagonista, podían oler su perfume o podían oler determinados elementos que aparecían en la película, porque lo que nosotros queríamos hacer es que todas las personas que vinieran a ver nuestra película pudieran vivirla de una forma más completa a verla solo con dos sentidos, que es el vídeo y el audio, ¿no? Entonces, con el olor, pues, es una sensación muy impactante. Y luego después, lo que podéis ver, aquí está, mira, esa era mi madre entrando con un chupito al cine, ¿veis qué ejemplo damos a la sociedad? Bueno, eran sin alcohol. Entonces, pues, bueno, aquí teníamos toda la sala y se veían sentando y olían la película, como decíamos. Y después, lo que pasaba era que podían salir los espectadores de la proyección y podían tocar todos los elementos que habíamos realizado para la película. Es decir, teníamos todo el vestuario que se había realizado, teníamos todas las texturas de las telas, teníamos los vestidos, teníamos incluso algunos efectos especiales que habíamos realizado para la película. Entonces, todo lo que podíamos permitirnos era que la gente no solamente lo viera o lo tuviera cerca, sino que también lo tocara, lo pudiera vivir de una forma más próxima, ¿vale? Entonces, de esta forma, sumándole a la proyección del cortometraje, que tiene la vista y el oído, pues, ya teníamos los cinco sentidos dentro de la propia película. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues que, sobre todo por el tema de los olores, ¿no? Porque los olores son algo muy, muy, muy evocador, ¿no? Al final tú estás oliendo un perfume y no estás oliendo ese perfume. Igual le estás recordando un verano en la Toscana o la última cena que has tenido con tu mujer o cualquier cosa, ¿no? O un comedor en el colegio, ¿no? Y dices, uy, ese olor no me gusta, pero si está bueno. No, no, pero es que me recuerda una cosa que no quiero olerlo, ¿no? Entonces, gracias a esto, la primera vez que yo olí el cortometraje, pensé, si tengo más sentidos dentro de la proyección, esto a quién le puede venir bien, a quién le puede funcionar. Entonces empecé a pensar en que existía un público, pues, que generalmente no veíamos en la sala de cine, como pueden ser las personas con discapacidad sensorial. Las personas con discapacidad sensorial son personas ciegas o con baja visión, personas sordas y personas sordociegas. Es decir, que ni ven ni oyen a la vez. Imaginaos cuando empezamos a trabajar cómo traducir un cortometraje de ciencia ficción con naves espaciales y todas estas cosas que os he contado, de los olores, los sabores, etc., a una persona sordociega, ¿vale? Entonces empezamos a investigar todo este campo desde la propia producción de la película. Es decir, yo estaba todavía montándola, no la habíamos terminado, pero ya estábamos investigando cómo hacer que una persona ciega pudiera acceder a nuestro proyecto, de la misma forma que cualquier otra persona, en igualdad de condiciones, ¿vale? Entonces empezamos a desarrollar lo que se llaman las pistas de accesibilidad. Las pistas de accesibilidad, ¿conocéis alguna de las pistas de accesibilidad? Los que ya las sabéis, no las digáis. Solo alguien que se atreva. Bueno, para personas ciegas tenemos lo que se llama la audiodescripción. La audiodescripción es una pista de sonido que se suma a la que ya existe dentro de la película y es simplemente una voz en off. Es un narrador, lo que pasa es que en vez de contar la película, lo que está contando es las partes que una persona ciega no puede llegar a ver. Pues por ejemplo, si un personaje se mueve o un personaje, pues yo que sé, hay escenas de estas que son con mucha música, ¿no? Pues por ejemplo, ahora está Parque Jurásico en el cine, pues hay muchas escenas que si sale el tiranosaurio y hace... Pues habrá que explicarle qué está haciendo el tiranosaurio, porque el ciego solo está oyendo el teñido. Entonces hay que describirle bien qué es lo que está pasando en la escena, ¿no? Entonces teníamos por esta parte que había que hacer una audiodescripción y luego teníamos por otro lado, no sé si os habéis fijado en el primer vídeo que habíamos subtitulado, pero no solamente estábamos subtitulando los diálogos, estábamos subtitulando los efectos de sonido, el tic-tac del reloj, el metrónomo, un corazón latiendo... ¿Por qué? Porque al final una persona sorda, si tú no le pones un corazón latiendo en la pantalla, pues no tiene por qué saber que hay un corazón latiendo. Entonces de esta manera fuimos sumando todas estas pistas de accesibilidad a Xmal, ¿vale? Con lo cual nuestro proyecto Xmal es el primero que existe que suma los cinco sentidos al cine y no solo eso, sino que incluye a todas las personas con discapacidad sensorial o no, en igualdad. Es decir, estábamos trabajando por hacer un proyecto audiovisual inclusivo, que no accesible. Y luego os explicaré la diferencia entre inclusión y accesibilidad, ¿vale? Entonces cuando terminamos el cortometraje y lo proyectamos, como habéis visto en los cines LIS, hemos tenido mucho recorrido, pues yo iba pensando en diferentes direcciones. Unas eran, pues por ejemplo, seguir avanzando, porque nosotros éramos los primeros que nos habíamos dedicado a hacer todas estas medidas de accesibilidad para nuestra propia obra. Es decir, el sistema tradicional, y que a veces, pues por ejemplo, si activáis el teletexto, pues a veces podéis acceder a subtítulos en la televisión o podéis acceder incluso a algunas audiodescripciones, pero suele notarse que esas audiodescripciones y esas accesibilidades no están hechas desde la propia producción. Por ejemplo, en el vídeo anterior, cuando salía el tic-tac del reloj, nosotros íbamos poniendo y quitando el tic-tac para que una persona ciega, una persona sorda, que bueno, da igual el subtitulado, una persona sorda, pues viera que el sonido es parpadeante, porque aparece y desaparece. Estas cosas, pues si las hace una persona desde fuera de la producción, pues obviamente le da igual, pone tic-tac del reloj y se va a su casa a comer, que ya es la hora. Entonces, claro, nosotros desde esa perspectiva empezamos a tratar con un poco más de cariño y un poco más de mimo todo esto. Y eso nos fue llevando a ir investigando, investigando, preparando, probando nuevas herramientas, probando nuevas formas. En las proyecciones venían muchísimas personas con y sin discapacidad interesadas en todos estos trabajos, nos iban contando cosas, nos iban enviando informes. Al final lo que estábamos haciendo era, en paralelo a hacer un corto de ciencia ficción, una investigación. Que no se había realizado jamás. Entonces, claro, por esta parte teníamos este impacto. Por otra parte teníamos el impacto, pues de que este proyecto, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión de que un cortometraje o una película pequeñita, pues viaje a los cines. Entonces, claro, cuando empiezas a ver que tu proyecto se pone en Kinépolis, en los cines Leeds, en los cines Aragón, siempre con mucha afluencia, siempre con mucha asistencia, etcétera, se va a Viaja, se va a México, se va a Alemania, se va a todos los países donde hemos estado, Reino Unido, Estados Unidos, empieza a ganar premios. Y dices, pues bueno, también eso es un reconocimiento muy bonito para la propia producción. Pero no solamente eso, sino que además tuvimos diferentes impactos a nivel tanto político como social. A nivel político se iban acercando muchas personas de diferentes partidos, muchos representantes que interesados en la propuesta, pues querían conocer un poquito más qué es eso de oler una película e incluso verla con los ojos cerrados, ¿no? O verla como una persona ciega o como una persona sorda. Entonces, en una de estas proyecciones vino la senadora de Podemos, Pilar Lima, que es una persona sorda además, y le interesó mucho la propuesta, la vivió en primera persona y pues nos propuso viajar al Senado y contar todo esto que os estoy contando a los señores senadores para ver si se podía hacer algo, ¿vale? Entonces, el resultado de esa comparecencia en el Senado os lo vamos a proyectar porque hoy podemos decir que así como empezamos con XMILE y con Tiempo de Blues y presentamos por primera vez Tiempo de Blues, terminamos con XMILE. Hoy es un día de terminar cuatro años de trabajo y empezar otros a saber cuántos nos llega con este cortometraje, ¿vale? Entonces, antes de poneros el vídeo y continuar, me gustaría hacer una reflexión y es la siguiente. Aunque nosotros estamos hablando desde una perspectiva del mundo del cine, que es nuestro trabajo, es nuestra profesión, pensad en vuestro día a día, espero que cuando acabe todo esto, penséis en cómo desde vuestra profesión, cómo desde vuestro negocio, desde vuestro sector, pensando en más personas de las que se suele pensar, igual no solamente mejoráis vuestra calidad de trabajo o aprendéis de personas que igual las veis por la calle o vienen y no os entendéis bien porque es que no me entiende, no me escucha, no me ve, entonces parece como que no tratamos de igual modo a esas personas. Entonces, aunque nosotros hablemos desde una perspectiva audiovisual, yo me gustaría pues que mañana o pasado, no mañana que no, hoy es domingo, vale, pero si mañana sí, bueno, el lunes no, que es mal día, el martes, ¿vale? Y entonces, pues que penséis que igual desde vuestro trabajo, desde vuestro sector, desde vuestra propia vida, podéis abrir un poco más el campo a más personas e incluir a muchas más personas dentro de vuestro entorno y de verdad que, y yo soy el primero en decirlo porque es que me ha pasado, tu vida cambia, tu perspectiva cambia y de verdad aprendes muchísimo y vives más tranquilo, mejor y en más comunidad. Así que nada, vamos a poneros ahora el vídeo con el que concluimos XMILE para que sepáis cuál es la noticia y por qué hemos puesto un punto final a XMILE y empezaremos a hablar de Tiempo de Blues. Muchas gracias. ¡Aplausos!